¿Cuáles son las cosas que no debemos de hacer? Tuvimos un mes y medio de preparación que hoy o mañana se tiene que ver reflejado dentro de la cancha. Bueno, es importante porque una serie así a dos partidos, lo que marca el otro partido es el primero. Entonces vamos a tratar de golpear, tratar de jugar nuestro fútbol de la mejor manera para sacar un resultado positivo para después dentro de ocho días estar allá en nuestro país, en nuestra cancha y tratar de liquidar la serie. Pero sabemos que no va a ser nada fácil. Buenas tardes, sí, bien. Creo que llegamos ayer, creo que hemos descansado bien, los muchachos se han comido bien. Y sí, estamos a 24 horas. Hoy vamos a hacer algo leve, alguna activación para que se muevan un poco los muchachos y posteriormente listos para el partido de mañana, que sabemos que es un momento importante, que tenemos que empezar con el pie derecho. Venimos de visitante, pero sabiendo de que esa prisa siempre marca diferencia y para lograrlo mañana tenemos que hacer un muy buen desempeño. ¿Y los jugadores? Bueno, sabemos que la serie vamos a tratar de sacarla acá en Belice, sacar un resultado muy positivo para esa prisa manejar el partido y hacerlo de muy buena forma. Creo que, bueno, en el torneo anterior tuve la oportunidad de estar con un entrenador en otro club y creo que ya la idea está plasmada. Sabemos de la capacidad y el talento que tiene cada jugador acá en esa prisa. Estaba poco tiempo en este club, pero creo que cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer dentro del terreno de juego y lo haremos plasmado en el partido de mañana. Primero, buenas tardes. Sí, creo que muy bien. Creo que el viaje fue muy cómodo y hasta el día de hoy creo que el equipo ha estado de muy buena forma, esperando que ya sea el día de mañana para intentar el partido, hacerlo de muy buena forma y sacar tres puntos acá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.